La profesión de un zapatero se remonta a los tiempos más antiguos, cuando el hombre comenzó a proteger sus pies. Un experto en la reparación de calzado confecciona o modifica a detalle cada par según la necesidad de su cliente. Isidro Robledo recuerda cómo es que su profesión inició cuando apenas tenía 11 años de edad. Mi padre me enseñó a hacer zapatos que antes les llamaban matavíboras o chonchoras y eran de suela de llantas clavados. Con el tiempo comenzó a renovarse el equipo de trabajo de los zapateros, dejando de lado el martillo para sentar, tenazas de montar, alisadores o bisagras. Y las máquinas antes eran de pedal, como esta. Así eran de pedal, no eran de motor. Tiempo después de casado, Isidro aprendió a realizar calzado para dama. Yo comencé a hacer zapatos nuevos. Yo hacía zapatos de suela de llanta, botas en aquellos años. Y después de casado, me enseñó a hacer zapatillas de mujer. En aquellos tiempos le llamaban balalaica. Los padres de mi esposa me enseñaron a hacer el zapato de mujer. Por 40 años, el zapatero vivió, trabajó y formó su familia en Santa Fe, Nuevo México, hasta que fue deportado. Me deportaron en el 2017, el 5 de enero del 2017. Y fue cuando yo caí aquí. Pero allá en Santa Fe tenía un negocio que se llamaba El Array, Woodincho Repair. Y ahí es donde yo hacía reparación de calzado. Al llegar a Ciudad Juárez, trabajó en lo que era experto. Renunció y volvió, pero ahora como dueño de reparación Estoya. Después de que salí de aquí, de este lugar, de zapatero, me metí a una maquila y en esa maquila estuve por casi un año y me volví a salir y me vine acá. Porque lo mío es ser zapatero. El compromiso y la responsabilidad hacia sus clientes le ha permitido seguir en el oficio. Mis clientes aceptan mi trabajo. Les gusta mi trabajo. Así es de que todo es bueno. No hay nada que yo pueda decir, no, no, mi cliente se fue a disgusto. Yo no he podido decir eso porque no lo hay. Todos están muy contentos. Yo pienso que si le hubiera, no lo dijera. Nunca me han dicho, oiga, esto está malo, que me avienten su trabajo, que les hice, que me avienten sus zapatos. Esto está mal. No, 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 nunca, nunca de los nunca. Los materiales utilizados son traídos en algunos casos desde Guanajuato. Suela de hules, de baqueta, piel de baqueta, de res, de pieles exóticas, cosas así. Cuando no hay las partes en León Guanajuato, hay una parte en León Guanajuato donde agarro material y le traigo para acá. El tiempo de reparación varía según la necesidad de cada calzado. Hay en ocasiones que tengo suficiente trabajo y estoy trabajando y si llega un cliente, como estoy solo, tengo que atenderlo. Por eso en muchas ocasiones le pido al cliente dos, tres días para hacerle su trabajo porque yo estoy solo y nadie, nadie, nadie quien me ayude. Bueno, tengo máquinas para coser suelas por dentro, para coser suelas por fuera. Esta máquina es para hacer los parches. Tengo otra máquina que está allá, que es para coser recto y los dibujos de las botas de aquí arriba. Por supuesto que no solamente la reparación de calzado es su fuerte. Bueno, reparo chalecos, chamarras, pongo los forros de los chalecos y chamarras, bolsas, cipres, los asas de las bolsas, suelas, tapas. Las mujeres que tienen los tacones muy altos, los puedo rebajar al tamaño que quede bien para que no se van a caer. Quienes deseen conocer a Isidro, su trabajo y su historia, pueden encontrarlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pues que vengan, que me conozcan, que vengan para que me conozcan y conozcan mi trabajo con Vicente Guerrero y Perú en la pura esquina. Con imágenes y edición de Ángel Enríquez para NET Información Total Multimedia, Mónica Delgado.